Oh Señor, si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Señor, nuestras vidas morirán sin separarse Oh Señor, si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Señor, nuestras vidas morirán sin separarse Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas Fuerte sabroso para el señor de los milagros Ya va a entrar la tercera Oh Señor, si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Señor, nuestras vidas morirán sin separarse Oh Señor, si supieras que te extraño En la eterna condena de esperarte Pido al cielo el milagro de encontrarte Señor, nuestras vidas morirán sin separarse Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas Milagro de tu amor para mi vida Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas Fuentes aplausos para el Señor de los milagros Cristo de Pachacamilla